Soy el Dr. Burst, creador del nuevo concepto Burst. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el concepto Burst? Es la concentración masiva de pequeños cristales de sabor en un espacio llamado un goma de máscar. Que al ser triturados por estos pequeños huesicillos, provocan una reacción en cadena de capas de sabor. Nuevo Burst, golpes de sabor.